Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco. ¿Qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo, si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Seguimos con esto de que fue día del trabajo. Y para celebrar el trabajo, nada de que pasamos el martes a lunes y el martes no se trabaja, ¿no? ¿Sí? No, ahora es una fecha fija. No hay puente, no hay posibilidad de nada. El martes día del trabajo lo celebramos trabajando. Y hoy, pues queremos aprovechar la presencia de este querido maestro, amigo, amigo de toda la vida, Salvador Abascal Carranza, para pedirte que nos platiques una vez más de este tema que para ti como filósofo y como filósofo del derecho y traductor de libros, pues para ti es inagotable el tema de la ética social. Oye, Salvador, oye tú, querido radioescucha, ¿tienes alguna duda de que más importante que la falla de las estructuras es la falla de la persona? La cuestión social en México, las leyes del seguro social, la creación del IMSS, del Issste, yo creo que son modelo a nivel mundial los sistemas que se generaron hace medio siglo en México en protección social. ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué quebró el IMSS? ¿Por qué quebró el Issste? No son las estructuras lo que hay que cambiar. Hay que retomar una ética social. Lo que falló fue el hombre. Lo que fallaron fueron los líderes sindicales, los dirigentes, los jefes de compras, los empleados, los funcionarios que no funcionaban para el bien común, sino para sus propios intereses egoístas. Me gustaría tu opinión, licenciado Salvador Bascual. Gerardo, muy buenas tardes. Porque tú sabes mucho más de todo esto. Seguro social, la reciente ley de links, todo esto, ¿no? Sí. Me ha muchísimo gusto estar de nuevo contigo compartiendo con Tomábal Auditorio este programa. Ya como tantas veces, quién sabe ya cuántas, ¿verdad? Afortunadamente no llevamos la cuenta. He sido invitado amablemente por ti, pero... Bueno, por mis radioescuchas y por mí estarías cada semana aquí. Sí. Bueno, también por mí. Lástima de la agenda, que no me lo permite, pero traremos el esfuerzo de estar más seguido contigo y con tu auditorio. Mira, este tema de la ética social, de hecho, se genera en una propuesta de don Manuel Gómez Morín hace... ¿te parece bien? 80 años, ¿no? 1935. 70 años. 80. Sí, 70 años. 70 años. 1935 se genera como una propuesta de don Manuel, precisamente para poder resolver problemas como la vejez, el retiro, digno, la calidad de vida de quienes llegan a cierta edad. Entonces, pues la esperanza de vida era de 60 años, de 58 años. Ahora llegamos ya a los 75 años de esperanza de vida y pronto llegaremos a los 80 en México. El seguro social tiene un efecto verdaderamente notable. Mira, en 1935, en México, la mortalidad infantil era verdaderamente alarmante. ¿Por qué? De 10 niños que nacían, casi la mitad morían por falta de atención médica. ¿Por qué la explosión demográfica que tiene México a partir de entonces? Bueno, porque se instaura el seguro social a partir de los 40 y esto propicia el que la atención médica a las mamás y a los niños recién nacidos haga más viable la vida de ellos. La supervivencia. La supervivencia. Y por lo mismo, bueno, pues se empiecen a multiplicar. ¿Por qué las familias...? ¿Mortalidad y morbilidad? Ambos factores. Ambos factores, o sea, la enfermedad y la muerte. Entonces, ambos factores se van abatiendo y la gente, el mexicano, que tradicionalmente del siglo XIX, XVIII, XVII, tenía muchos hijos para que se lograran... Unos pocos. Unos pocos. ¿Recuerda? Vamos, las famosas novelas de entonces. ¿Cuántos se te lograron? Preguntaba. No, ¿cuántos hijos tienes? La comadre a la comadre, ¿no? La pariente a la pariente. ¿Cuántos se te lograron? Pues mira, tuve 11 hijos, pero se me lograron 4. Se me lograron 5. Que sí que los demás murieron. Hoy todavía sigue siendo un reto en algunas zonas apartadas del país, muy pobres, en las zonas marginadas, en algunos estados en donde la pobreza todavía sigue siendo muy lastimosa, pero ciertamente, en términos generales, la población creció aceleradísimamente por este factor de la salud, de la atención a las madres y a los niños, pero al mismo tiempo, también el Seguro Social hizo posible, y obviamente el Issste, que es su medio hermano... Exacto, su hermano menor. Su hermano menor, siguió los mismos pasos para atención a los burócratas, a la gente que trabaja en el gobierno, y estas dos instituciones hicieron posible que no solamente se abatiera la morbilidad y la mortalidad infantil, sino que se alargara la vida útil de los seres humanos, de los mexicanos en particular. Y por eso, la reforma del Seguro Social era absolutamente impostergable. Era indispensable. Esta reforma que propone el presidente Calderón era indispensable, porque si, por ejemplo, hay gente que, de acuerdo con la ley anterior, se jubila a los 50, se jubila a los 50 o 55 años, y sigue jubilando, ateniéndose a la ley anterior, pues tiene 30 años o 25 años más de su vida útil... ¿A qué edad se jubiló tu padre, hermano? Mi padre... Jamás. Se auto jubiló. Se auto jubiló. Sí. A los 80 años dejó la editorial en manos de... Bueno, pues su empresa, en manos de mi hermano, pero él siguió trabajando, siguió produciendo, siguió escribiendo, siguió traduciendo. Yo seguro que mi padre hubiera muerto, yo creo que a los 65 años, hermano, si se jubila a los 60. Ah, sí, por supuesto, por eso mi padre nunca se jubiló, en ese sentido, siempre trabajó y siempre... y murió leyendo un libro. ¿Te acuerdas tú de la mujer enamorada de tu padre? Como buena mujer, siempre se enamoraba de Imposibles, Emma Godoy. Emma Godoy, claro. Que decía, jubilación, que es época de júbilo. De júbilo. De ahí viene jubilación. Sí. Y ya el reloj lo guardo en una gaveta, no me interesa qué hora es, no tengo que estar en ninguna parte a tal hora, y ahora voy a estudiar francés, ahora voy a estudiar violín, ahora voy a hacer algo que nunca tuve tiempo, porque tenía yo que trabajar. Sí. Y pensando en la jubilación como época de júbilo, no como un periodo en el que te sientas a esperar la muerte, pues yo creo que, con todos los datos que nos has aportado, Salvador Abascal, pues obviamente entendemos, y no has mencionado nada de las quiebras técnicas. Bueno, es que la quiebra se da precisamente porque al darle al jubilado una pensión en lugar de 10 años, 15, 20, se le da 15, 20 o 25 años, se le sigue pagando su pensión o su retiro, bueno, pues ¿qué Estado puede soportar eso? Y después de una pausa me vas a permitir tratar de aportar otro dato. Y después de una pausa. Excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo, con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiere. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx Otro dato también yo creo importante, licenciado Salvador Azcal, es que si hubo una quiebra de las reservas técnicas de la seguridad social, recordemos, no digamos nombres porque luego vienen los rencores y los resentimientos, pero en épocas en las que la reserva técnica del seguro social se utilizaba para negocios personales, para comprar equipos, equipos de fútbol. O para campañas políticas. Para campañas políticas de algún candidato del partido oficial, para los intereses del sovietico, perdón, del partido en el poder, que era nada más uno durante realmente más de 70 años, 8 décadas, porque cambió de nombre, pero no de familias. Y no todo lo que hicieron fue malo, no. La seguridad social fue excelente. Las estructuras fueron estupendas, ¿estamos de acuerdo sí o no? Sí, claro. Y adecuadas al momento histórico y a las circunstancias. Sí, 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 la idea, la institución es impecable como idea. Ahora, ¿qué falló, pues, el ser humano? No, porque si no hubiera debido tanta malversación de fondos. Bueno, no anda Napito, le decimos así cariñosamente Napito, yo no sé por qué le dicen Napito. Mi padre conoció a su padre, fueron amigos, inclusive hubo cierta relación de buena amistad con don Napoleón Gómezada, pero Napoleón Gómez Urrutia, pues, este, no, no, se desaparecieron ahí como por arte, magia. 52 millones de dólares. Nada más 52 millones de dólares, que son de los... De los trabajadores. Representados. No ha sido... Oye, y los mil millones del sindicato petrolero para la campaña... De un cierto candidato. Cierto candidato. Bueno, no es ahí, o sea, no tiene que ver esto con la ética social. Por supuesto. No tiene eso que ver con el factor humano. Es que mira... Que no podemos producir mejores mexicanos. Mira, yo no estoy de acuerdo en aquellos que dicen que la corrupción es con natura lo del mexicano. No estoy de acuerdo con quienes dicen que es parte de la idiosincrasia del mexicano. O de la psicología del pueblo. No es cierto. Todavía recordarás tú, seguramente, algunos dichos de las abuelas. Aquel, por ejemplo, que se expresaba de la siguiente manera. Es que la época en la que a los perros se las amarraba con longaniza. Bueno, ¿qué significa que a los perros se les amarraba con longaniza? Que era abundante, pero además el perro ni siquiera se comía la longaniza de la que estaba amarrado. Así es. Sí, ese es el sentido más propio. Ni siquiera el perro se atrevía a comerse la longaniza de la que estaba amarrado. ¿Y te acuerdas también cuando la palabra, cuando la gente honraba la palabra? Cuando, bueno, tú y yo, que fuimos compañeros desde, para qué decirlo, la primaria, la secundaria, bueno, cuando nos dábamos un apretón de manos y decía, te doy mi palabra de honor. Eso valía, porque ahí comprometía uno la vida misma. Así es. La honra, la honra personal. Pero había también sentido de pertenencia al apellido. Sí, claro. Es decir, tú respetabas a tu padre y el apellido de tu familia y eras incapaz de poner en ridículo, en vergüenza o en deshonra el apellido de tu familia. Porque te decían, eres un canseco, ¿eh? Eres un abascal. Así es. Eres un canseco. O sea, ten cuidado, porque si tú deshonras tu apellido. Hasta en la escuela. En la escuela también. Por sus hermanos menores y por sus hermanos menores y mayores. Y tus mayores, fíjate que pasaron por aquí y yo sé, y que fulano y que sultano, sí. O sea, se corrompió la sociedad desde arriba, en cascada. Hacia abajo. Hacia abajo, porque la corrupción del gobierno, pues que fue originada por un sistema perverso, lo hemos comentado en alguna ocasión, el caso del fundador del sistema político mexicano del siglo XX, que fue a lo de Obregón, cuando dijo que nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos. Y todavía se burlaba de sí mismo, y hacía mofa de su falta de mano, aquella que perdió supuestamente la batalla de Zelaya, cuando decía, bueno, pues no robé lo que pude haber robado, porque nada más tenía una sola mano. Y era un chistorete muy fuerte. Y era un chistorete que se atribuía como, sí, o cuando le dijeron, oye, qué buena vista tiene, señor presidente, cuando en Altamar vio un barco en la lontaranza, y dijo, bueno, pues qué tan buena vista tendré, que desde Topolobampo divisé Palacio Nacional. Desde mi tierra, querida sonorense. Topolobampo sonora. Es decir, esa es la fundación de un sistema que corrompe. Porque si vamos hacia atrás, hablando de ética social y de ética política, nos encontramos con un Porfirio Díaz, que si bien fue un dictador, no fue un corrupto. Él tuvo que pedir prestado en París cuando se fue de México. Llegó un momento que se le acabaron los ahorros que llevaba. Y no solo eso, hay ejemplos clarísimos de cuando un ministro, como se le llamaba en la época porfiriana, contrata a su hijo como viceministro, como un gran director de una de las secretarías de Estado, y entonces va, lo llama don Porfirio Díaz y le dice, Oiga, oiga, yo quiero que corra a mi hijo. ¿Y por qué? Yo quiero que el día de hoy dé de baja a mi hijo, de su ministerio. Porque usted no lo está contratando a él, me está contratando a mí. Estaba contratando el favor de la presidencia de la República. Y Porfirio no era ni corrupto ni estúpido. Y que tenemos en contraste varias décadas después con López Portillo, cuando dice, es que mi hijo José Ramón es el orgullo de mi nepotismo. Y de su cinismo, que en paz descanse. Y de su cinismo. Digo, en paz descanse él, porque su cinismo nunca descansará. Oye, me hiciste recordar una obrita que nadie ha leído, seguramente ni tú, porque es muy desconocida, es una obrita que carece de valor literario. A mí me la regalaron casualmente y por eso la leí. Que son las memorias de Amada. No, no la conozco. Vale la pena leerla, aunque te digo, no está muy bien escrita, ni tiene valor literario. Pero es, haz de cuenta, un diario que escribe la hija de Don Porfirio. Donde, por cierto, viene el origen del 41 famoso. Sí. El 41 zafo. De las reladas que se hacen. Porque resulta que, entre otras cosas, Amada se casó con un bisexual. Amada Díaz, la hija de Don Porfirio. Y, bueno, se protagonizaron en aquel tiempo unos escándalos tremendos. Y en una ocasión, este fue el 41, que cayó en una redada el marido de Amada. Bueno, pero lo interesante es que Amada, al publicar su diario, al escribir su diario, y toda la epopea de Lepiranga, y de la salida de Don Porfirio, y su muerte en París, y las condiciones económicas en las que vivía allá. Y la actitud de él, cuando hubo una pequeña crisis económica, y le dijo a su mujer, Carmelita, nos apretamos el cinturón, porque se devaluó el peso. Las intrigas de Washington, de Taft, de los presidentes... Cuando volteó la mirada hacia Europa, lo castigó Estados Unidos. Exacto. Para depender menos de Estados Unidos, pues, depender un poco más de Francia y de otros países de Europa, ¿no? De Inglaterra, del petróleo, las líneas férreas. De Holanda, sí. El castigo fue tremendo, y el peso que valía más que el dólar, quedó a la par. No, valía a la par con Londres. Sí, con la Libra. O sea, estaba al nivel de la Libra Esterlina, que tenía un valor al doble que el dólar en aquel entonces. Se devaluó al mismo nivel que el peso. El peso, al mismo nivel del dólar. Y él no le dice a los obreros, como Miguel de la Madrid, que hay que apretarse el cinturón. Se baje el sueldo a la mitad. Así es. Como presidente de la República. Y no era demagogia. Ni la prensa, ni Televisa, no, no existía. No existían todas las cosas. Para ser una gran faramalla y convertirlo en héroe, nada. Pero queda registrado como hecho histórico. Y aunque hay muchas cosas criticables en cualquier gobierno, bueno, si nos ubicamos a 100 años, no resultaría tan criticable después de lo que hemos padecido en la pérdida del respeto a la honra, la no pertenencia, ya no digamos a la familia, la falta de pertenencia siquiera a la nacionalidad y el patrioterismo y una demagogia galopante que engaña muy fácilmente a los ignorantes. Una pausa, volvemos. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacterial. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Tú, antes que nada, querido radioescucha, si tienes la paciencia de escuchar cotidianamente o de vez en cuando este programa, sin duda eres un perseguidor del humanismo, de la convicción de que sí podemos vivir mejor, de que sí podemos hacer un México mejor. Y entonces, me gustaría tu opinión, Salvador Abascal, respecto a algo que me dio muchísimo gusto. Vas a decir que qué tontería o qué ingenuidad la mía. Desde tiempos de López Portillo, que empezó a haber un poco más de problema, de drogadicción juvenil, y luego con la Madrid que se desató y que advertimos nosotros a través de la radio desde entonces, dijimos prevenir la drogadicción porque aguas. Ya Estados Unidos ya está en una situación de caos terrible. Estamos hablando de 1980, caray. 1982, cuando inicia la Madrid. Esto está gravísimo. Van a limitar mucho la entrada de drogas al gran mercado mundial y entonces los narcos, el crimen organizado va a voltear la vista a un mercado secundario al sur del río Bravo. Bueno, lamentablemente, pues nadie nos hizo caso, ¿no? Pero ya desde entonces se oía que detuvieron a unos y que confiscaron 200 millones de dólares y que confiscaron 150 y que confiscaron 30 millones de dólares. durante, si me voy a la memoria, ayúdame con mi Alzheimer, Alzheimer, Salvador, yo jamás había oído que dijeran qué se va a hacer con ese dinero confiscado. Y hace un par de semanas escuché la decisión del gobierno federal. 30% de los que, 2 mil, la cantidad más grande de dinero, la cantidad más grande que en el mundo, en la historia de la humanidad se ha confiscado el crimen organizado, el 30% se va a utilizar para armar a las policías, dotarlos de mejor armamento. Y otro 30% para prevenir adicciones. Otro 30% para prevenir las adicciones. Y otro 40%, no me acuerdo ya para qué, pero públicamente se está rindiendo cuentas. Es la primera vez con el gobierno de Calderón que me entero yo de que el gobierno se toma la molestia de decirnos qué van a hacer con esos dineros. ¿Sí? ¿Me falla la memoria o...? No, 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 no. Es exacto, ¿eh? Es exacto y creo que es una espléndida noticia, como tú dices. ¿Por qué nadie rendía cuentas? ¿Por qué nadie decía, oye, ¿y qué van a hacer con esa lana? Porque antes los bienes asegurados, así se les llama, se pasaban a limbo. Ah, pero lo bueno es que ya el Vaticano declaró que no existe limbo. Que no existe limbo. Para que vean una buena influencia. Bueno, a eso que sabía, eso que decíamos nosotros que era limbo, bueno, ahí se iban esos bienes asegurados, que eran los bienes asegurados para que nuestros, que los escuches, lo entiendan. Sí, de la corrupción sindical, de la corrupción de un político. Sí, que la casa de Durazo, por ejemplo, ¿qué se hizo con las casas de Durazo? ¿No? Eran bienes asegurados. El Partenón, seguramente muchos de nuestros, escuchas, millones y millones de dólares. Debe recordar aquello. De costo. Y los centenarios que se le incautaron. Miles de centenarios. Bueno, todo eso se llamaba bienes asegurados. Y esos bienes, nunca nos dijo el gobierno, de entonces, el antiguo régimen, ¿qué se hacía? Seguramente se aseguraban siete o ocho generaciones en un político. Bueno, pues sí. Pues sí, se quedaban con las casas, se quedaban con el dinero, porque como no tenían ni siquiera obligación, porque no había Unify, que qué bueno que hay Unify, Instituto Federal de Acceso a la Información. Ah, sí. Qué bueno que hay un Instituto de Acceso a la Información que creó el presidente Fox, para precisamente darle cuenta a los mexicanos de en qué se usa cada uno de los centavos del delario público, aún los incautados. Y qué bueno que supimos que hasta cuánto costaban las toallas del presidente y de la primera dama, porque eso es información que todos debemos... Que se haga el escándalo no es otra cosa, pero sabemos ahora cuánto se gasta en la presidencia, cuánto se gasta en la secretaría... Y cuánto ganan. Y cuánto ganan cada uno de los... ¿Puede uno acceder? Porque no me gusta la palabra accesar, que no existe en castellano, ¿sí? A internet y en la página del gobierno federal, a cada una de las secretarías y saber cuánto gana. Desde el secretario o la secretaria hasta el último de los colaboradores de esa secretaría. Y eso es maravilloso. Antes no existía. Es más, se puede acceder también a través del IFAI a todos aquellos... a todas aquellas declaraciones patrimoniales que de acuerdo con la ley de responsabilidad de servicios públicos, los servicios públicos están obligados a declarar y que en el último párrafo dicen sí estoy dispuesto a que se haga pública mi declaración y se diga cuántos bienes tengo y cuántos automóviles y cuántas cuentas en el banco, etcétera, etcétera. Esto era impensable en aquellas épocas. Oye, y que desaparezcan las llamadas partidas de imprevistos. ¿Ah, sí? Yo me acuerdo en 1976 el Procurador General de Justicia del FIT Federal, Agustín Alanís Fuentes, ordenó que la partida de imprevistas, me parece que eran entonces tres millones de pesos. Eran buenos pesos, oye, todavía eran buenos. Creo que andaba por ahí de 18 pesos o 17 el dólar y no nuevos pesos porque ahorita anda en 11 mil viejos pesos el dólar. Bueno, pues él ordenó que a el oficial mayor y a los responsables les ordenó que esa partida se repartiera por igual entre todos los jefes de departamento, entre todos los jefes administrativos, agentes del Ministerio Público. Eso pues era inusitado, ¿no? Pero no podía desaparecerse la partida. Sí, ¿no? Cuando Agustín Alanís me invitó a ser su jefe de prensa, cuando lo del Stock 2, aquel bello discurso de Lopes Portillo que nos miramos en el espejo negro de Tezcatlipoca, le dije a don Agustín me siento muy honrado con su invitación señor procurador y le acepto con muchísimo gusto si usted me dice, si usted me garantiza que el sobre del embute ya desapareció en Los Pinos. Óigame, usted no puede empezar eso. La prensa lo va a hacer pedazos. O sea, al presidente lo hicieron pedazos en los exteriores anteriores. ¿Por qué suspendió el embute y el chayote? Pues Lopes Portillo no iba a correr ese riesgo, ¿eh? No, para nada. Y entonces me concedió la razón don Agustín. No, pero ¿te acuerdas de la partida secreta? Ah, claro, por supuesto. En las secretarías y sobre todo en la presidencia. En la presidencia, mil millones de aquellos pesos que podría usar el presidente a discreción. Es un susto. Es partida secreta. ¿A quién le voy a dar cuentas de ese dinero? Sí, que se fue la luz, bueno, para poner corriente, que se fue la corriente, para poner a la luz. En fin, para lo que fuera y no tenía que dar explicaciones absolutamente a nadie. Sí, pero... Perdón que nos cause risa. Sí, pero estás hablando de un... No, no, es dramático, es dramático. Estás hablando de una... Ética social. Así es, así es. Ética social. Y esto corrompió a muchísima gente. Mira, yo tengo a mucho orgullo el que mis hijos le dicen todo y además que presumen de no dar un centavo a los policías por más que los presionen y les dicen oye, es que mira, ayúdame y es que te voy a ayudar nada. Y eso es ética social. Si lo merezco levántame la infracción. Y si merecemos, sí, perdón, una pausa, volvemos. Si te sientes cansado y con poca fuerza lo que necesitas es nuestro paquete vitalidad total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. porque sabemos que te interesa conocernos. consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Una disculpa con Saim Cruz que lo estaba ya sufriendo porque se alarga, se alarga, se alarga aquí la... bueno, el diálogo y no hay ruptura de diálogo, no hay... no, no, no. Y no hacemos las pausas que nos exige el sistema de continuidad de la estación. Salvador Abascal, ¿qué podemos hacer para cambiar las estructuras éticas, las estructuras mentales? Es... eh... fundamental que yo decida nunca entrarle a la corrupción. Aunque eso me cueste más dolor, más lágrimas, más dinero, no entrarle a la corrupción porque habrá un corrupto menos. Y no voy a estarme justificando en que hay 10 millones de corruptos. Es uno más, uno menos. Porque los cambios del México noble de antiguo al México corrupto llevaron décadas, muchas décadas. Y retomar los valores puede ser que nos lleven más décadas todavía. Si no empezamos por reconocer que el primer valor es la vida humana, mira, ahora se está discutiendo mucho esto. ¿Por qué no legalizar el aborto ya? Y gratuito. Y sin condiciones. De todos modos sucede. Bueno, ¿por qué no legalizamos las drogas? Hay mucho crimen. Hay muchos policías y muchos ciudadanos y mucha gente y muchos criminales que mueren y se matan entre ellos los Zetas y los del Golfo y los Golfos de no sé dónde. vamos a acabar con el crimen organizando legalizando el consumo de drogas. Oye, pero además legalizándolos sin límite de edad, ¿eh? Porque si es de 18 años en adelante... pero como ponen 12 semanas podrías decir, bueno, si te roban hasta 10 mil pesos... No pasa nada. No pasa nada. ¿No? Ya después de 10 mil, si es 10 mil uno, entonces sí los acusas. Pero 10 mil pesos... Si traficas con drogas con sustancias enervantes antes de los 6 años de edad, o sea, en el jardín de niños es delito. Excepto si eres psiquiatra infantil. Entonces sí puedes recetarles drogas a los niños con el pretexto que son... de que tienen síndrome de hiperactividad y de atención... Bueno, es que el argumento es este... Mira... Espérame, y entonces, bueno, hay violaciones sexuales. Entonces vamos a legalizarlas para que el violador ya no actúe con tanto miedo y sea más cordial. De todos modos, sucede. Vamos a legalizar toda la porquería. Ese es el argumento. De todos modos, es un hecho, ¿no? De todos modos, sucede. Sucede. Y hay más sufrimiento porque es delito. Aunque no sea delito. Que no sea delito la violación ni el narcotráfico. Y hay quien está proponiendo hoy que se legalicen las drogas. Y lo hacen de buena fe, vamos, lo hacen seriamente y los pseudo-intelectuales firman desplegados a favor de esto y a favor del aborto y a favor de muchos temas. Y de la eutanasia. A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, uno, para que algo proceda, para que algo sea aceptable, sea bueno, el fin tiene que ser bueno y los medios también. Claro, el fin no justifica los medios. Pero tampoco los medios justifican el fin. Los medios pueden ser muy buenos, pero si el fin está mal, no son aceptables esos medios. Absolutamente. Los medios pueden ser terribles, pero es por un fin muy noble. Pues no se puede justificar. Absolutamente. Y todo acto de violencia, todo acto de violencia contra la vida es una agresión insostenible. ¿Qué pasa con los principios éticos y qué pasa con el sentido común Salvador Vázquez? Bueno, alguien podría pensar que el aborto no es un acto de violencia contra el más indefensa de los seres humanos porque los los pro-abortistas obviamente dicen es un hecho que hay muchas mujeres que abortan. Entonces vamos a legalizarlo y como tú dices bueno, ¿por qué no la piratería también? Sí, claro. Es un hecho, ¿no? Y mucha gente, muchas familias viven de eso. Muchas familias viven de eso. ¿Qué quieren? ¿Que se prostituyan las hijas de los comerciantes de Tepita, de Tepitú? Bueno, pues entonces. Que sean jineteras como en Cuba. Entonces legalicemoslo. Todo, todo aquello que esté fuera de la ley hay que legalizarlo. Todo aquello que suponga violencia, todo aquello que suponga una agresión contra los derechos de los demás porque la piratería atenta contra los derechos de los autores intelectuales, porque la droga atenta contra los derechos humanos fundamentales, contra la salud mental. El derecho a la salud. Sí. Y en este caso se está tentando contra los derechos del ser humano más indefenso. El caso del aborto. Creo que ya nadie se atreve a negar la vida humana en el bebé que está en estado embrionario. Bueno, todavía hay. Perdóname. No, no puede ser. Pero hay gente que sí lo cree. La primera célula, el óvulo fecundado, tiene los 48 cromosomas que llevan incluso el color de los ojos. Por supuesto. Es un ser humano completo. Ahí está la maravilla del genoma humano. Ahí está todo. Bueno, ¿cómo puede negar que es un ser humano vivo? ¿Qué creen que es un renacuaje? Mira, antes que se enoje el extraño cruz, vamos a una pausa. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Licenciado Salvador Pascal, ¿cómo volver a los principios y cómo recuperar el sentido común? Mira, en primer lugar en nuestra educación pública, en nuestra historia oficial de tantas décadas de revolución se ha introducido un elemento que se ha glorificado como si fuera la panacea, el paradigma, la solución de todos los problemas y es la violencia. Entonces, si nosotros partimos de ese hecho, cuando se dice la revolución mexicana, el partido de la revolución mexicana, los logros de la revolución mexicana, cuando murieron un millón, más de un millón de mexicanos en esa guerra fratricida, si se ha glorificado la violencia desde entonces, la violencia, y esta era violencia de adultos contra adultos, ahora bien, esta otra violencia es una violencia contra inocentes, en los estados, en los países en donde existe la pena de muerte, aún como en Estados Unidos, ya en Europa no existe ningún país, pero en Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, el más grande de los criminales tiene derecho a su defensa, a su abogado, por supuesto, y en el caso del aborto, por ejemplo, no tiene derecho el bebé, a la más mínima defensa, ninguna voz se puede, porque quienes están a favor de eso dicen, es libertad de decisión absoluta, oye, pero el criminal cometió crímenes, el bebé, ¿qué crimen cometió? ¿qué crimen cometió? pues el estar ahí, sí, y he oído decir a Marta Lamas, tengo derecho a expulsar de mi cuerpo al intruso, ¿cómo que al intruso? ¿qué se te metió por las orejas o por los ojos? ¿cómo que el intruso? ¿cómo? ¿tú lo invitaste a entrar? claro, ¿no sabías? ay, no me digas que no sabía, en estas alturas de la vida, no me digas que los niños vienen de París, no me digas que fue una cigüeña traviesa, no, 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 ese es absurdo, hoy con todos los métodos de prevención que hay, el que, el que se alegue una intromisión o una intrusión de un ser extraño que va a arruinar mi vida, porque es la causal que, bueno, la asamblea decidió lamentablemente el PRD y el PRI que tenía que ser así, bueno, pues yo creo que incluso en ese sentido nosotros podríamos decir que a qué edad podríamos plantearles a ellos mismos a qué edad un ser humano, un ser humano, un niño, puede convertirse en un intruso o puede convertirse en un ser incómodo incómodo para el proyecto de vida, porque esta causal dice, porque atenta contra el proyecto de vida de la madre, entonces, pero qué te parece que a la madre la abandone el marido o la abandone el amante y diga, es que yo tengo dos hijos, entonces voy a abortar a este, no, lo voy a matar, voy a matar al hijo menor, pues sí, porque no puede vender chicles, oye, más grave, quien hizo esto fue la ultraderecha, no cae duda, yo no tengo ninguna duda, la ultraderecha es la culpable de todas estas leyes criminales, porque la ultraderecha desde el club de Roma con Rockefeller en 1964 propuso proponer el aborto en todo el hemisferio sur y en todo el mundo para detener el aumento de la población, etcétera, y bueno, la pureza de raza, mejor los blancos y los pretos y los amarillos hay que disminuir, en fin, y por qué no, pues por qué no, si también en Estados Unidos a pesar de los avances sociales más o menos ilegales, pues oye, un gran empresario, un millonario, si le estorba a un obrero, en vez de indemnizarlo que lo mande a matar, es un estorbo para su proyecto de desarrollo económico, empresarial, si los bebés son un estorbo, ¿quién no es un estorbo? Si yo tengo el poder para que mi vecino no me esté fastidiando la entrada de mi garage, pues también si tengo el poder para hacerlo me deshago de él, ¿por qué no? Porque estorba mi proyecto vial, me estorba y tengo el poder de hacerlo, nada más porque los adultos tenemos el poder, podemos prescindir de la vida de los niños. Salvador Pascal, nos tenemos que despedir. Pues muchas gracias Gerardo, muchas gracias a Tomás Lebritorio por la paciencia y nos vemos próximamente, nos escuchamos. Ojalá que sea de verdad muy pronto y que te deje hablar, ¿no? No, está muy bien, así está bien. Gracias, Salvador Pascal, ojalá que algo de lo que dijimos aquí, tratando de ser a veces jocosos, pues nos haga pensar un poquito y recuperar la salud mental. agradecemos agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy, verdaderamente como les decía al comienzo son valores universales, son valores que no pasan de moda, que nos vaya, sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like, en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Cansecco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!